Mañana sí no vamos a tener nada, así que hoy todo el día vamos a tener carga SUE para la gente que quizás tiene esa pregunta, esa duda, puede venir acá, estamos cargando hasta la noche, hasta las 22 horas estamos atendiendo. Mañana es porque se adhieren a esta medida o no hay carga para ustedes por parte del sistema? No hay carga para nosotros de parte del sistema, recién se vuelve a restablecer el día jueves, así que hoy le aconsejo a las personas que puedan venir a cargar, así ya prevén el saldo hasta el jueves. Mucha gente que se acercó en los últimos días, aumentó la demanda. A partir del viernes y sábado empezó con toda esta demanda de SUE, así que mucha gente ya se previno, pero hay otras personas que recién se están enterando del paro de mañana. Así que bueno, informamos a la gente que hoy sí todo el día estamos atendiendo. ¿A nivel nacional esta medida también los afecta? ¿Usted es un porcentaje muy bajo el que reciben? ¿Es este el principal reclamo? Sí, sí, recibimos un mínimo que es el 1% y por lo cual la inversión la tiene que poner el comerciante. Por ejemplo, yo invierto para que el viernes deposite para que me lo depositen hoy a la mañana. Y bueno, y la ganancia del 1% me la dan recién el otro mes. O sea, estamos en abril, me la dan en mayo recién. Toda la ganancia de abril me la dan en mayo y es el 1%, por lo cual es el 100% de inversión del comerciante. Y de eso depende del saldo que tengamos cada comerciante. ¡Gracias!